Mucho éxito Raúl en esta nueva etapa de tu carrera, que te vaya muy bien y siga confiéndolo como está bien, dando un abrazo y éxito. Nuestras palabras son de despedida, sabes bien que siempre va a haber un apoyo de parte de todo el equipo, yo creo que dejaste un gran legado en este equipo a pesar de tu edad, yo creo que dejaste muchas cosas importantes, Raúl es un gran jugador, obviamente confía en ti, cree en ti mismo, trabaja fuerte para conseguir tus objetivos y espero que te cumplan todos los logros que siempre has anhelado, te mando un fuerte abrazo y sabes que cuentas con un amigo.